¿Qué lesiones de esquilas se pueden evitar con una buena técnica y preparación física? Las lesiones de esquilas podemos evitar siempre con una buena técnica y además con una buena preparación física para evitar las lesiones típicas de esta práctica deportiva. ¿Qué lesiones de esquilas se pueden evitar con una buena técnica y con una buena preparación física? Si no tienes mucha experiencia, buscad un monitor para que te indique cómo practicar este deporte y sobre todo tener una buena preparación para este tipo y evitar el cansancio de las horas que pases en el esquí. ¿Qué lesiones de esquilas se pueden evitar con una lesión? Siempre es recomendable, si puedes caminar y no hay dolor, acudir a un centro a nivel de pista, a un centro médico. Si no puedes caminar, llamar a los servicios de auxilio para que te puedan transportar a que te evalúe un especialista o un médico de la pista y te derive a un centro hospitalario para tratar este tipo de lesiones. ¿Qué lesiones de esquilas se pueden evitar?